...yo gracias... ...a la hermandad y a la Virgen de Cristo... ...he conocido mucha gente... ...y he hecho buenos amigos... ...hoy lo que sí quiero es... ...que esta estación de penitencia... ...sea para vosotros... ...entonces quiero... ...que deis lo mejor de vosotros... ...para que todos ellos se sientan orgullosos... ...de esta gran hermandad... ...que habéis formado entre unos y otros... ...quizás... ...no estéis preparados... ...muchos de nosotros tampoco... ...pero es el momento... ...ahora o nunca... ...será un pequeño o gran paso... ...pero hay que darlo... ...hoy cumplimos 25 años... ...de la primera salida de la Virgen... ...y nos vamos a acordar... ...de todos los que... ...han pasado por aquí... ...para dejaros el testigo... ...hoy cogéis... ...y sobre todo... ...de la gente que ya lo está con nosotros... ...y nos vamos a acordar... ...enhorita de la Virgen... ...no... 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 Gracias.